La movilidad de las personas está estrechamente relacionada con la propagación del COVID-19. Por eso no es de extrañar que la pandemia haya tenido un enorme impacto en el transporte de pasajeros y mercancías en todo el mundo. El transporte público, por ejemplo, ha estado en el centro del debate en muchos países, también en América Latina y el Caribe, donde su utilización se ha visto gravemente mermada desde el inicio de la crisis sanitaria. Así, la región no solo ha experimentado una disminución en el uso de autobuses, trenes, busetas y combis, el empeoramiento en la calidad del servicio y la pérdida de confianza de los usuarios, también ha provocado que muchas personas hayan decidido utilizar sus coches particulares. A medida que las actividades sigan reanudándose en la región, esto amenaza con agravar todavía más las tendencias negativas que se veían antes de la pandemia. En una región como la de América Latina y el Caribe, en la que se encuentran cuatro de las diez ciudades más congestionadas del mundo, la ausencia de medidas estructurales puede convertir la recuperación en una auténtica pesadilla, con muchos más vehículos particulares en las calles. Este escenario no deseado tendrá un grave impacto en la vida de las personas. La contaminación provocará más problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares, y el estrés que produce la congestión conllevará un mayor deterioro de la salud mental. Y, claro, con más vehículos en las calles será inevitable el aumento en los siniestros de tránsito, con la consiguiente pérdida de vidas humanas. Ahora bien, ¿estamos a tiempo de evitar algo así? ¿Cómo se puede aprovechar la pandemia para cambiar radicalmente la forma en que se mueven las personas y las mercancías en América Latina y el Caribe? Para esto es imprescindible un cambio de chip y pasar a diseñar la movilidad en las ciudades en torno a las personas en lugar de los automóviles. Con esta premisa, hay cinco áreas sobre las que actuar. Primero, se necesita brindar un transporte público de calidad y la promoción de la movilidad activa. Caminata, bicicleta. Algo que pasa necesariamente por proporcionarle más espacio vial y recursos a estos modos. Segundo, se debe impulsar una tarificación adecuada por el uso de las infraestructuras. Esto implica cobrar al vehículo particular por las emisiones y la congestión que generan y utilizar estos recursos para mejorar la calidad del transporte público y la movilidad activa. Tercero, es necesario avanzar en la descarbonización del transporte, algo indispensable para reducir su contribución al cambio climático. La reducción de la movilidad durante el confinamiento mostró las enormes ganancias que podemos tener en calidad del aire si nos transportamos en un modo más amigable con el medio ambiente. Cuarto, se ha de abordar el desafío de la logística de la última milla, considerando el crecimiento exponencial del comercio electrónico, especialmente a partir de la pandemia. Es ya tiempo de integrar el flujo de mercancías en los planes de movilidad, con horarios especiales, zonas dedicadas y gestión inteligente de bahías de carga y descarga. Y quinto, es crucial avanzar en la transformación digital del sector. La pandemia demostró el potencial de tecnologías como videodetección, Internet de las cosas, automatización e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la seguridad en la movilidad. A pesar de las enormes dificultades que ha traído consigo, esta pandemia representa una gran oportunidad para que los países de América Latina y el Caribe tomen acciones decisivas hacia un sistema de transporte más eficiente, moderno, inclusivo y sostenible. ¿Quieres saber más sobre cómo el transporte será crucial para la recuperación de la región? No te pierdas nuestra serie, Convivir con el Coronavirus.